Bueno, 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 estoy encantado, de verdad, estoy encantado. Otra noche sensacional, hoy es todo sensacional, de verdad. Andoni está sensacional, Mar está sensacional. Artistas sensacionales y, cómo no, todos y cada uno de ustedes que esto es un público sensacional, claro que sí, claro que sí. Y sensacional, fíjense, sensacional es el frío que empiezo a hacer, ¿eh? ¡Uy, qué frío! Empiezo a hacer ya, he visto un pingüino ahí fuera con abrigo y todo, qué frío, de verdad, qué frío. Y claro, ahora cuando tenemos frío, ¿no? Ya en esta época, oye, nos vamos a casa y nos ponemos allí al lado de la calefacción, de la estufa, de la lumbre, para calentarnos, aunque si quieres que te calienten bien, arrímate a la parienta esa, te calienta, ¿eh? Que te quema, a veces. Y oye, a veces, que no, te pones al lado, oye, te calienta, ¿verdad? Porque si es sábado, a lo mejor, ¿eh? No, 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 yo nunca les he hablado del sexo. La verdad es que cuando como actor me toca llorar, pienso en mi vida sexual. Cuando me toca reír también. Marusinha me ha hecho pensar que el sexo es algo que hay entre el quinto y el séptimo, ¿no? Es que el otro día me puse a pensar, porque a veces me pasa, y digo, comer en exceso es peligroso, beber en exceso es peligroso, fumar en exceso es peligroso, hacer el amor en exceso es imposible. Es que hay hombres que solo piensan en hacer el amor, en hacer el amor, os lo digo porque me conozco muy bien. Y entonces, claro, oye, es que Marusinha y yo nos hemos juntado el hambre con las ganas de comer. A ella le gusta hacer la postura del nadador. Que nada, que nada, que nada, que nada, es muy complicado, de verdad. Claro, lo que pasa es que ya lo dijo, quién lo dijo, ¿eh? Que del dicho al lecho hay mucha lucha. Sí, porque fíjense, de verdad, a Marusinha, oye, de repente me dice, pero hacemos un amor con frecuencia. Digo, sí, con frecuencia modulada, amo, no me digan, de verdad, ¿eh? Aunque en esto del sexo querer es poder. Si ella quiere, tú puedes, ¿eh? Es que las mujeres son muy raras, ¿eh? Las mujeres necesitan una razón para practicar el sexo. Los hombres un lugar. Y entonces, bueno, pues ya sabéis cómo va esto, ¿no? Hay que esperar a que haya luna llena, Júpiter y Venus estén más o menos alineados, sea día impar y a lo mejor. Pero cuidado, ¿eh? Cuidado con qué postura utilizamos. Al cebollas casi le cuesta el matrimonio. Sí, porque a mi amigo le gusta hacerlo a la australiana, que desnuda a la mujer y luego se lo quiere hacer con la canguro. Eso te puede costar el matrimonio. Claro, eso te puede costar el matrimonio. Pero digo todo esto, digo todo esto porque sobre todo nosotros tenemos mucha culpa, ¿no? En esto del amor, pero las mujeres se llenan de excusas, de verdad. Fíjate, un otro día voy yo a casa, ¿cómo iba? Iba caliente, caliente. Y abro la puerta y le digo a Marusiña, digo, voy a Marte. Y ella, ¿cómo si vas a Júpiter? Pero déjame dormir. Tienes más salida al metro, ¿verdad? Esperas a que haya una noche romántica, luna llena, la lluvia azotando las ventanas, luz amarillenta, calles húmedas. Y de repente la coges allí y la susurras al oído, ¿no? Y dice, hoy te voy a hacer ver la luna y las estrellas. Que ella, te has comprado un telescopio. Son todo reproches. Son todo reproches porque cuando nos casamos, oye, no le importaba nada. Todo le gustaba, todo le valía, todo lo hacía desfrutar. El otro día me dice, Corrales, eres un amante pésimo. Que yo dije, pero ¿cómo lo sabes tú en tan solo dos minutos? Vamos, no me digas. Pero me digo todo esto porque a mí me gustan las historias ajenas, ¿no? Sobre todo cuando me hablan de amor. Fíjense, la hermana de Marusiña está casada con un hombre, mi cuñado, ¿no? Da la casualidad. Y fíjate que el otro día me dijo mi cuñado, me dice, Si yo muero antes que la hermana de Marusiña, estate muy atento a ver si consigues que se case con Venancio, el de los autobuses. Digo, pero si es tu peor enemigo. Y me dice, por eso, que se fastidie un rato él, ¿eh? Porque en esto del amor, oye, ¿qué es el amor si nadie lo sabe definir? Claro, el amor es como estar en un incendio. Ve antes el humo, el que está fuera que el que está dentro las llamas, ¿verdad? Y siempre que lo intentamos definir, utilizamos metáforas que duelen. Duelen muchísimo. Dicen, una llama que te quema, sientes como un flechazo, eso duele. Que te dan con un dardo, eso duele. Eso duele. Pero claro, en esto del amor, sobre todo hay que tenerlo en casa, porque si no, ya se sabe que se sale a buscarlo fuera. Yo estoy en contra de esto de la infidelidad, estoy en contra. ¿Quién quiere tener dos mujeres? ¿Quién quiere ser bígamo? ¿Te imaginas tener dos suegras? Eso tiene que ser horroroso. Pero digo esto porque fíjense que una historia real y familiar fue de infidelidad. Hablo, ¿eh? Fue mi tío Severino, 35 años casado con Roberta. Severino, que en paz descanse, fíjense, estaba allí en la cama del hospital. Estaba allí ya en sus últimos minutos. Y le dice Severino, le dice a mi tía, Roberta, ¿no? Le dice, dime si... Porque estaba así, estaba ya muy malo. Él no estaba ya en los últimos días. Dime, Roberta, dime si me has sido infiel, si me has engañado en esta vida. Y Roberta le dijo, antes de decirle nada, miro al médico. El médico le dijo, le quedan unos minutos, diga usted lo que quiera. Y le dijo, te he sido infiel tres veces en la vida. Y dice, Severino, mi tío. Dice, no pasa nada, estoy seguro que te puedo perdonar, dímelas. Dice, la primera vez fue cuando te echaron de la empresa, ¿no? De la fábrica. Tuve que hablar con el jefe, una cosa llevó a la otra. Bueno, te readmitieron. Dice, bien, bien, bien. Sos muy noble por tu parte, cuidando de la familia. Dice, la segunda. Dice, hombre, la segunda fue cuando te acusaron de desfalco. Que tuve que hablar con el juez para que te sacara esa misma noche de la carcelilla, ¿no? Del calabozo. Y, oye, una cosa llevó a la otra. Dice, vale, vale, sigue hablando muy bien de ti, esto, velando por la familia. La tercera vez. Dice, hombre, la tercera vez fue cuando te presentaste a ese alcalde y sacaste 5.000 votos. Y entonces, Severino se murió. Se murió, descanse en paz. Se murió porque, fíjense, fíjense en esto. Nos ha dejado, Severino nos ha dejado al tonto del pueblo, el hijo. Es tonto. Le ves y, mmm, es tonto. Es tonto. Si es que no puede ser otra cosa con esa cara, mmm, tonto. Y el otro día viene al bar del pueblo con un móvil, oh, último modelo. Un teléfono móvil de estos que tiene de todo, correo electrónico, GPS, cámara de vídeo, cámara de fotos. Se podía hablar hasta por teléfono. Eso era la bomba. Y entró en el bar la semáforo, que le llamamos así a la chica, porque no la respetábamos nadie a partir de las 12 de la noche, ¿no? Una mujer de estas, ya saben ustedes, ¿no? De moral distraída. De estas que te tutean, te aman de tú, fuman mucho, ¿no? Y entonces, claro, la semáforo vio el móvil del tonto y dijo, si yo me ligo al tonto, a lo mejor el tonto me da el móvil. Tú fíjate esto. Claro. Y le dice la semáforo, le dice al tonto, dice, si te doy un beso, me das el móvil. Y dice el tonto, no, 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 no. Claro, pedazo de móvil esto, ¿no? Y le dice el tonto, y si te enseño el pechito, me das el móvil, dice el tonto, pechito. No, 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 no. Claro, subió la apuesta, ¿no? La semáforo dice, y si te enseño lo prohibido, me das el móvil, dice, prohibido. No, 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 no. Semáforo ya reventó las apuestas y dice, ¿y si hacemos el amor? Y dice el tonto, hombre, si hacemos el amor. Se fueron, oye, parece ser que ya le tuteo, le volvió a tutear, cuando terminaron volvieron, ¿no? Y le dice la semáfora al tonto, dice, bueno, ahora me das el móvil, ¿no? Y dice el tonto, bueno, vale, apunta, 6, 2, 9, 42, 88, ¿eh? Era tonto el tipo, ¿eh? Era tonto, era tonto eso. Pero que digo todo esto, digo todo esto porque fíjense que en el amor, en el amor hay un icono inconfundible, ¿no? Pues el anillo, el cebollas lo llevan de un dedo equivocado porque dice que se ha casado con la mujer equivocada, ¿no? A mí esto me llama la atención porque él me contó el secreto para que una pareja vaya bien, vaya recto, camine. Y dijo que el secreto es que la pareja salga tres noches a la semana. Un día a cenar, un día a tomar copas y un día a bailar. Ella sale lunes, miércoles y viernes y él sale martes, jueves y sábado. Parece ser que lo llevan bien. Pero que en esto del amor hay pruebas, ¿eh? Hay pruebas porque mi marusiña de repente llega un día y me dice, hay que irse con mis padres de fin de semana. Digo, ¿cómo? Sí. Eso es una prueba de amor. Y nos fuimos un fin de semana con su puente, un acueducto, una semana entera. Mis suegros querían ir a una tierra santa, a conocer Jerusalén allí en Israel. Digo, bueno, pues venga, vámonos. Oye, nada más llegar a Jerusalén, coge mi suegra y se muere. Siempre jodiendo, ¿eh? Porque se podía haber muerto la mujer en Mutrillos. Pues no, se muere en Jerusalén. Con los líos, ¿qué es esto de repatriar el cadáver? Entonces, claro, yo vi a mi suegro tan afligido, ¿no? A mi marusiña un poquito dañada, ¿no?, de los sentimientos. Y dije, no os preocupéis, que ya me ocupo yo. Y fui al consulado español, allí me presento, hablo con el cónsul y me dice, hombre, esto cuesta 5.000 euros repatriar el cadáver. Que yo dije, madre mía de mi vida. Me dice, lo que pasa es que en estos casos lo que se suele hacer es dejar el cuerpo aquí en Tierra Santas descansando en paz. Que dije, yo no suelo descansar a ella. Y esto se arregla por 150 euros. Que dije yo, hombre, pues siquiera que no. Miré al cónsul, miré a mi suegro, miré a mi mujer. Y dije, no, 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 no. Yo pago los 5.000 euros. Sí. Y me dijo el cónsul, hombre, valórelo usted porque hay una diferencia de dinero abismal. Y yo pienso que si usted lo considera puede dejar aquí al cuerpo en estas Tierra Santas descansando. Y digo, no, no. ¿Y sabe usted por qué? Porque me he enterado que aquí en estas tierras murió uno y a los tres días resucitó. Y yo no me voy a arriesgar, hombre, claro, hombre, claro. No me arriesguéis, pero digo esto porque sobre todo en una noche como la de hoy, arriesguense a querer, arriesguense a amar, porque la mujer que tienen sentados allá al lado del sofá, ustedes, ustedes y ustedes, hay que cuidarlas porque ellas pueden ser madres y las madres nos traen a nosotros al mundo. Buenas noches. ¡Gracias!